Las facturas de gas siguen sorprendiendo a los villamarienses, a buena parte del país y se genera en esta repercusión también, obviamente la protesta de los vecinos que llega a quien? A la Auditoría General. Hemos hablado con la Auditora. La situación es desesperante, porque los más complicados son los adultos y las adultas mayores, nuestros viajitos, vamos a decirlo en claro para que la gente entienda, las personas con discapacidad y donde hay niños chicos. ¿Por qué? Donde hay niñitos y niñitas chicos. Porque es la gente que más usa el gas, porque está todo el día. ¿Siguen llegando lecturas estimativas? ¿Eso cambió? ¿Hay gente que todavía no les llegó la factura? Muchas demoras en la factura, que ese es un tema muy grave, porque a vos te provocan mucha ansiedad, yo te explico qué va a pasar. La gente va a pagar el gas, va a pagar para que no se lo corte, no le va a quedar plata para comprarse ropa, para nada. ¿Cómo vive el comercio de Villa María? Es decir, esto nos afecta a todos. Aparte no te puede ver una boleta de 15 mil pesos, es una locura. Ahora lo que te viene ahora a partir de todos los reclamos que hemos hecho, es que directamente no te ponen nada, te ponen el consumo, en las últimas facturas te viene eso. Ya ni advierten si es consumo real o estimativo. Claro, entonces, que tampoco estaría bien. Ecogas está a la venta. Yo lo que temo es que todo esto sea una estrategia, nos utilizan a la gente para todas estas cuestiones y hay como un retiro del Estado. El Estado no está realmente supervisando lo que tiene y controlando lo que tiene que controlar. Hay mucha gente que corta el gas, la gente que más lo necesita, más vulnerable. Y pone la garrafa. ¿Por qué pone la garrafa? Porque la garrafa lo puede manejar. Gasta tanto y no gasta más que eso y listo. Pero ¿con qué se calienta? Se calienta con los alambres en las paredes, o sea, pone los alambres en los colchones y todo lo demás. Entonces, es preocupante la situación. Porque estoy hablando de factura de 10 mil pesos, 9 mil pesos. A ver, hay gente que te saca un crédito, está vendiendo la moto para pagar el gas. Entonces, digo, el gas dejó de ser un derecho, va a ser un privilegio para unos pocos que lo pueden pagar.